Si yo quiero hacer, quiero que me manden representaciones gráficas o referenciadas alternativas capaces de actualizar Catastro, ¿qué herramientas utilizo para hacer esa delimitación parcelaria? La pregunta aquí es, Catastro, ¿generamos herramientas que pudieran utilizarse por vosotros para hacer esa delimitación parcelaria? Y ahí nuestra postura fue, no, no vamos a generar esas herramientas, sino que el mercado, como así ha sucedido, o bien las comunidades de desarrollo software libres, van a generar esas herramientas para ser capaces de expresar la nueva delimitación parcelaria en un GML. ¿Tiene sentido? Nosotros nos pusiéramos a poner nuestras aplicaciones internas de GIS accesibles a todo el mundo para hacer un GIS que se pudiera utilizar por todo el mundo, darle soporte, mantener versionado, no era viable. Entonces, ahora mismo existen en Internet complementos libres y propietarios para generar, tanto para entender los ficheros GML de partida como para generar esos GMLs tras el trabajo profesional que realicéis. Y existe para programas tipo Cat de diseño o para programas más específicos de GIS. Yo, a continuación, voy a mostrar dos de los complementos libres que existen para generar esos GMLs. Entonces, si vais a nuestro portal, pues inicialmente, claro, no existían estas herramientas. Y en el portal todavía existen referencias a obtenga las coordenadas de AutoCAD, copie las coordenadas, llévelas al portal de parcelas, quite los espacios en blanco, introduzcalos en el ejemplo, ya lo tiene. Pero claro, todo esto está automatizado ya. Ahora, más allá de los programas de software libre, que os voy a enseñar dos ejemplos, hay programas comerciales que hacen toda esa función y que están integrados en el producto que están vendiendo las diferentes casas de software, bueno, pues que hacen software para vosotros y para vuestra ayuda. Entonces, el primero de ellos que iba a hablar es un complemento que existe para AutoCAD. Este complemento es muy sencillito. Bueno, la dirección en la cual está, tiene un nombre muy gracioso del Chapulín Catastral y es el generador GML. Vale, entonces, este complemento está escrito en Autolisp, que es un lenguaje de macros de AutoCAD y en un momento dado, pues lo que tengo que hacer es, o bien mediante el comando app.loat o mediante menú herramientas, cargar la aplicación que previamente me he descargado todos los ficheros que están aquí. Esto existe en vídeos en su propia página web, donde explica exactamente cómo hacer la instalación o hay vídeos de ejemplo de cómo trabajar con la aplicación como tal. Una vez yo lo he instalado, lo que tengo es disponible a nivel de la línea de comandos de AutoCAD de cuatro nuevos comandos, tal y como lo han implementado. Uno para cada uno de los usos geográficos. GML 28, 29, 30 y 31. Y además, no lo pone aquí, pero también hay otro comando para generar el GML de edificio, que no hablamos de él, pero que también se puede llegar a generar. Entonces, ¿cómo funcionaríamos en este caso? No os lo he dicho antes, pero existe también la posibilidad en la sede electrónica, en este caso actualmente para usuario registrado, pero tenemos la idea de abrirlo en libre, de para una determinada polígono, todas las parfelas que tocan con ese polígono que yo pinto desde la herramienta de medir de la sede electrónica, de descargarse todos los DXF, ¿vale? De descargarse lo que es el vectorial. El DXF, digamos, bueno, es el formato nativo de AutoCAD. En base a esos DXF que yo me he descargado, a continuación, pues realizaríais ya vuestro trabajo. Una vez hayáis realizado, en este caso, pues es una segregación de una serie de parfelas, pues hay que comprobar mediante el comando, creo que se llama Polycont, que efectivamente tengo una línea poligonal ferrada, que principalmente es la diferencia entre los programas CAD y los programas GIS. Un CAD básicamente está trabajando con líneas, un GIS está trabajando con polígonos ferrados ya. De tal forma que hay que verificar que las líneas que he pintado es una poligonal ferrada y ejecutaría desde la línea de comandos, pues si estamos en el uso 30, el comando GML 30. Y lo que me pide a continuación es un nombre de fichero en el cual se generan la salida de los formatos GML y me pide que marque aquellos recintos que voy a generar el formato GML y me los genera automáticamente. O sea, aquí básicamente lo difícil no es generar el formato, sino todo lo que hay alrededor de manejar el AutoCAD como tal. O sea, esto es un ejemplo muy sencillito, un poco en línea de comandos, no está integrado con los menús, no tiene una interfaz visual muy gráfica de cuadros de diálogo, pero te genera el formato GML y te evita el tener que estar haciendo virguerías con las coordenadas y demás. El siguiente ejemplo que os iba a poner es en el caso de QGIS. La otra herramienta que os quería comentar es QGIS. QGIS es un software libre, totalmente gratuito, descargable, desarrollado por una comunidad software que hay alrededor de fanáticos de este tema y que sirve para hacer todo un mantenimiento de la cartografía en general. Y lo que se ha desarrollado ha sido un plugin que han llamado el SEC4GIS o SEC4QGIS, que sirve tanto para leer los formatos GML de entrada como para generar formatos GML de salida. Entonces, bueno, en este caso existe un manual bastante completo del complemento como tal, existen vídeos que cuentan el proceso de instalación, que cuentan el proceso de manejo y, como siempre, el problema no son las nuevas funciones que añadas para leer o para generar ese fichero, sino todo lo que es la dinámica de funcionamiento del programa como tal, porque es un programa muy completo. Se instalaría desde la opción de administrar e instalar complementos. No solamente existe el complemento para generar el GML, sino que, bueno, pues, digamos que la comunidad de desarrollo que mantiene QGIS hace el core del producto y la gente, pues, añade complementos que considera interesantes. Una vez yo haya incorporado este complemento, que me lo puedo descargar desde GitHub, desde el repositorio este que hay de código, lo que tendría serían cuatro iconos nuevos. Tengo un icono para abrir ficheros GML, para generarlos, de parametrización y la ayuda. QGIS permitiría cargar recintos o bien en formato GML o bien en formato DXF y en formato savefile. Si estamos hablando de los DXF, estos que se obtienen de la sede electrónica, directamente entiende ya el punto FIP que se genera el comprimido con los diferentes DXF. Si le damos al botón de importar cartografía, lo que me va a pedir va a ser la ruta y las características de esos ficheros que está importando. Una vez los ha importado, pues, ya los tendría disponibles. En este caso, el ejemplo, básicamente lo que se hace es una segregación y una posterior agregación. En QGIS entraría en la selección de la parcela correspondiente y tengo aquí el botón de dividir. Pero esto ya es funcionalidad del programa, no es lo que hace el complemento, es lo que hace QGIS como tal. Es posible ver los atributos de la parcela. Esto quizás también es bastante importante. O sea, el objetivo debe ser que el nombrado de las parcelas que intervienen en el negocio jurídico sea consistente o constante a través de todo el negocio jurídico. O sea, si estoy segregando una parcela y tengo que darle una nueva referencia solamente a la parte segregada, pues la tengo que poner sin la referencia catastral. Si estoy dividiendo y tengo que generar dos nuevas identidades, dos nuevos objetos, tendré que poner que ambos son locales. La idea sería que el notario, al transcribir la escritura, pone el mismo identificador que vosotros habéis dado o que el técnico ha dado a cada uno de los objetos que figuran en la representación gráfica del informe. Aquí lo que te permite es editar esos identificadores y el NAMESPACE, que en el caso de que no sea catastro, pues debe ser local. Aquí hemos segregado y en el siguiente ejemplo lo que tenemos es la posibilidad de combinar. Seleccionamos ambas parcelas y se pueden combinar. Pero eso una vez más, con el botón de combinar, que es uno de los aquí presentes, es lo que hace la herramienta como tal. Y lo que no hace la herramienta ya es que lo hace el plugin, el complemento que se instala es generar los gemeles. En este caso generaría un único fichero con todos los gemeles. Gracias. Gracias.